Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Hoy eux 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 je elles moren et ne l'oei ba'a danzat kuduro Hoy eux 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 se yo Cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. La mesa es una locura, venden a br어줄 a mi lado, a mi哪o va a quedar parado, quiera unknis ha futuro. La mesa es una locura, venden a br어줄 a mi lado, a mi preventa, las que entram immediate, danza Kuduro, la mano arriba, es laissez montariçãod, mueve la cabeza, danza Kuduro, mueve la cabeza, danza Kuduro, mueve la cabeza, danza Kuduro, mueve la cords de la cabeza, danza Kuduro, mueve la cabeza. ¡El Orphanato! ¡El Orphanato!